Así es, muchas gracias. Nos encontramos en la avenida María Trinidad Sánchez, una de las principales vías de esta demarcación que conecta, por supuesto, con el municipio de San Francisco de Macorís. Nosotros nos encontramos aquí con el director provincial de esta provincia, María Trinidad Sánchez, el señor Franklin Taveras, quien nos estará diciendo, informando sobre las últimas incidencias que han pasado en el día de hoy con el tránsito. ¿Cómo usted ve el tránsito en el día de hoy? Sí, como usted da cuenta, la entrada de San Francisco de Macorís hacia nuestra cabeza del municipio está un poco pesado. Estamos trabajando, ha comenzado el operativo de Semana Santa, Conciencia por la Vida. Nosotros estamos junto a la Cruz Oroja y los demás organismos, previniendo a los conductores, haciéndoles señas, que vengan despacio, que tomen conciencia por la vida y que lleguen tranquilos, que aquí en nuestra ciudad lo vamos a recibir con los brazos y para protegerlos. ¿Hasta el momento se ha registrado algún accidente de tránsito? No, hasta el momento nosotros no tenemos ningún incidente, todavía no se ha informado. Nosotros, la defensa civil, junto a la gobernadora provincial, como presidenta de la Comisión de Prevención, Mitigación y Respuesta, estamos coordinados con todos los cuerpos de socorro y en estos momentos no ha sucedido nada y no hay ningún tipo de información. ¿Y hasta qué hora estarán ustedes apostados en las diferentes calles de esta mañana? Como lo ve, el operativo comenzó hoy de las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde. Mañana regresamos a las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. La defensa civil está en la calle protegiendo a todo aquel que se viene desplazando y previniendo de que a ellos no les pase nada. Y en caso de que pueda haber un evento que suceda, estamos preparados para poderlo asistir. ¿Aproximadamente cuántos voluntarios? Nosotros vamos a tener 690 voluntarios en toda la provincia. El municipio Cabecera vamos a tener 235 voluntarios que vamos a estar diseminados en 25 puestos carreteros, más todos los balnearios de aquí de la provincia María Trinidad Sánchez. Muchas gracias. Así es, escucharon las palabras del director provincial de la defensa civil, Franklin Taveras. Ahí, como podemos observar, está todo el equipo voluntario de la defensa civil, la Cruz Roja, la Policía Nacional Municipal y otros organismos de socorro que estarán apostados en esta avenida y otras entradas y salidas principales de esta provincia María Trinidad Sánchez. Así que nosotros estaremos aquí informándoles a todos ustedes sobre todas las incidencias que pasen en esta provincia María Trinidad Sánchez en esta emisión especial de Telenor Semana Santa 2023. Formación e información para toda la nación. Yo retorno con ustedes al estudio. Formación e información para toda la nación.